radio. Claro. Yo también, ¿eh? Hacía mucho que no nos veíamos, gordo. Sí, sí. Hacía mucho que no estaba en la radio. Somos casi un matrimonio nosotros, Nacho. Un matrimonio profesional, nos vemos todo el tiempo. Matrimonio y algo más. Tremendo. Creo que a la mañana la veo a Cami, vuelvo, está Cami, Cami no se vive acá también. Cami también tiene un colchoncito. Colchonita. Sí, sí. Bueno, un saludo a la familia Cami, por supuesto, le mandamos. A la familia González. A la familia de todos nosotros, que nos ven cada vez menos. Sí, sí. Por supuesto, bueno, no, pero muy contento y con muchas repercusiones. Lo que generó el pase de ayer, lo que generó el programa de ayer, tremendo. Mirá cómo sigue, mirá cómo sigue. Tremendo. Quiero decirles que yo le puse el cuerpo al tema Brian Adams, pero me tuvo un costo político. Viste que se habla mucho de costos políticos y hoy dos funcionarios me dijeron, che, vos te haces el duro. Te asustaron. Pero al final de cuentas, te gusta Brian Adams. Ahí estaba, ¿viste? No te puedo creer que tuvo repercusiones así. Y claro, me baja, yo quiero poner cara de perro, cara de perro, pitbull y de repente, claro, piensan que soy un osito de peluche. Escúchame ahora, ¿sabés lo que te van a hacer? Cuando hagas una pregunta dura, te van a poner Brian Adams. Yo me voy a matar de risa. Sí, decí que el vocero presidencial, Manuel Adorni, también es un cariñosito, ¿no? Sí, sí, a él le gustan todas esas canciones. No soy un sonido de una carita económica. Sí, sí, pero la verdad que tuvo muchas repercusiones lo de Brian Adams, pero bueno, estoy contento porque la gente así lo retribuyó. No se escucha, claro que sí. Pero bueno, hoy se terminó la dulzura, si no yo me tengo que buscar otra profesión. Pero escuchame, hay que poner el papel. ¿Sabés lo que podemos hacer? Cruzamos el patio, subimos la escalera, nos vamos a una FEMA y musicalizamos nosotros. Hacemos un programa una vez por semana y musicalizamos lo que queremos. ¿Qué te parece? Basta de política, de economía, se acabó. Música. Pará, Ale, pará. No estamos al aire igual, ¿no? Pero todavía no se avivaron. ¿Qué? Estamos con esto y nos está yendo bien, claro. Estamos currando con esto. Que no los avivemos, ¿no? Porque nos van a mandar, ¿sabés qué? Nos van a mandar de verdad, ¿eh? Siberia. Y al FM, más allá. Me van a mandar. Claro. Yo no creo porque estamos aguantando los trapos muy bien. Sí, claro que sí. Mirá el streaming. No, aparte de... ¿Eh? Así que eso también lo miran, ¿eh? Las autoridades. Pero a mí no te gustaría hacer un programa de lo que te guste. ¿Viste que hay gente que cocina? De Brian Boy. Gente que viaja. Bueno, ¿sabés que a mí me dijeron, alguna vez alguien me dijo que era un gran creador de momentos? Sí. ¿No? De momentos. Bueno, eso está bueno. Yo te puedo... Claro, a mí me gustaría hacer un programa, bueno, ¿estás cocinando tipo Luisa Delfino? Ponete este tema. Está bien. Estás con tu marido. Está bien. Prende unas velitas, ¿no? Al final la magia de la radio es eso, chicos. Crear, imaginar. La radio no se ve. Pero cuando ya sea mayor, ¿no? Sí, todavía estás encantada. Todavía. Sí, podés. Podés retomar tu carrera política todavía. Todavía te voy a seguir con Longobardi, con Nelson. No, ¿por qué cuando se...? No sé, ¿eh? Hay duda. Bueno. No hay que dejar todo para mañana. Bueno, que la gente decida. Claro. Si quieres seguir escuchando columnas políticas de este servidor, o si vamos con una voz en... Estás aquí en FM Horizonte. A mí me gustaría, ¿sabés qué? Me gustaría. ¿Sabés qué? Dice que no la irrespetuosa esta de Camila. ¿Cómo Camila? Camila, bancano. Bancano que ayer... A mí me encantaría poder hacer un programa de vinos. ¿De vinos? Bueno, pará. Porque yo soy catadora de vinos. ¿En serio? No puedo que lo sepan. Tengo título, lo tengo pegado así. Ah, re bien. Tengo cinco niveles de cata. Eh, claro. En la Escuela Argentina de Vinos. ¿Y es sommelier o no? No es lo mismo. Mirá. Sommelier, porque sommelier te combina el vino con las comidas, maneja la bodega de un restaurante. Ah, mirá. Cata es distinto. Cata es, te ponen un vino, te dicen qué es, es bueno, es malo, te cotiza tu olfato o tu paladar. Ah, eso está bueno. Yo voy de probador. Claro. De testero. Pero hay que saber. No, pero tenés que saber, claro, no. La idea es catar sin emborracharse, Orteli. Bueno, eh. Y unos tips nos podrías dar, Ale. Cuando quieran, chicos. Tres o cuatro. Hagamos un after office. Adri Balaguer tiene el podcast acá en esta radio, en Radio Rivadea, de huevos al plato, que es de cocina. Sí, bien. Así que, ¿por qué no el señor Subirat puede habilitarte el podcast de vinos con la señora Nancy Schilaber? Claro, que yo también. Que es especialista en la materia. Hace chicas su programa. Porque todavía no me reuní con Fernando Subirat hace tanto tiempo. En algún momento supongo que me tocará antes de que me vaya de vacaciones. Está escondido Subirat. Se le acaba de caer la mandíbula, ¿no? Cabo un pozo se me dio. Te mando un beso, Fer. Vos sabés que estoy muy agradecida. Un besito grande. El otro día dije Subirat. Pero las cosas como son. Subirat a veces me ataja como la bomba atómica. ¿Qué te dijo? Vengo yo hecho una furia y Subirat me calma. Pará, pará, pará. El famoso pará, pará. Sí, sí. Le mando un gran abrazo al querido Subirat. Es lo más. ¿Qué sería? Bueno, oíme. Volvamos a la realidad de las noticias. Dale, dale. Hoy todo pasa por el Congreso. Sí. Y por esta nueva medida cautelar de la CTA. Sí, sí. Otro revés para el gobierno. Bueno, yo lo vengo diciendo, el paredón está cerca, no se va a correr el paredón. Por favor, el que va manejando la Ferrari o el auto de Fórmula 1 o el Fitito o lo que sea, que no acelere porque cuesta después frenar, me pareció muy buena, muy oportuna hoy la decisión del gobierno de ceder a lo que le planteó el gobernador Ignacio Torres, que nosotros lo tuvimos aquí en exclusiva, el adelanto del descontento que había en esas provincias patagónicas por el tema de la pesca. Ahora, cedieron, ¿y qué pasa? Cuando ceden, bueno, se ganan el apoyo de sectores opositores para aprobar la ley ómnibus, lo cual es una gran medida y es una gran decisión de la Casa Rosada y del presidente Milley de ceder. Ceder no quiere decir bajar banderas, claudicar, sino negociar. Se dieron cuenta que la ley estaba mal hecha, probablemente Federico Sturzenegger, en vez de convocar a sectores involucrados en la materia, estaba pensando en otras cuestiones y la hizo mal, la redactó mal. Y está bueno que se hayan dado cuenta y que acepten cambiarla, como hoy dijo Guillermo Francos, el ministro del Interior. Bueno, claro, porque, digamos, seguramente lo que le pasó a Federico Sturzenegger en esta ocasión debe haber sido bastante similar a lo que le pasó en otras ocasiones. Viste que a veces, cuando uno tiene que escribir cosas importantes, tiene que tocar diversos temas, o tocar un tema, aunque maneje mucho, desde distintos ángulos. Y viste cómo son los equipos de fútbol, o sea, el arquero no está en la mitad de la cancha, ¿no? Cada uno tiene su rol y por eso funciona un equipo. De lo que uno no sabe, como un programa, de lo que uno no sabe, tiene que preguntar, asesorarse, ¿no? No se te caen los anillos, por eso. No, no, no. Me parece que se trabajó con esa premisa de que sí se caían los anillos y se escribió la ley con una sed de venganza muy profunda. No venganza anti la corrupción, de eso no, quédense tranquilos que eso, la corrupción kirchnerista no está en la agenda del gobierno actualmente. Ojalá que esté, pero todavía no está. Pero sí se dé venganza contra algunos sectores de poder que tal vez en algún otro momento le hicieron alguna mala jugada. Y eso no está bueno, priorizar las emociones personales en el ámbito profesional, ¿no? La política es el arte de lo colectivo, ¿no? Lo dice Ortel, hijo. Pero es que tenés razón. Si te dejas llevar por tu... Exactamente. Pero bueno, es como si nosotros le quisiéramos recomendar series a Capelo, escucha. No, bueno, sí se puede, se puede todo. Capelo. Todos podemos todos. No, como que Ale le preguntáramos algo de economía y no le preguntáramos y nosotros opináramos. Le decimos no, no, así no. No, así no. Sí, o como si nosotros como periodistas, porque algún entrevistado alguna vez nos contestó mal, lo llamáramos a propósito para tratarlo mal. No, no se trata. Exactamente. Sí, pero no todo el mundo. Totalmente de acuerdo, Maru. Hoy permitime vender tu programa también. Vamos a tener tres entrevistas muy buenas. Juli Bismara es una productora, se pone el equipo al hombro, le tirás un penal, le tirás un penal, y Juli, y Juli... Lo patea arriba del ámbito. No le pifia. No, no es una fenómena, así que... Capá. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todos los temas, vamos a hablar un poco de boleta única de papel. Esta ley que está congelada en el Senado por ahora. En Cristina hicimos una entrevista con ese tema que me parece un tema. Vamos a hablar con alguien muy importante de la Cámara de Diputados. que hoy está en la agenda de todos, y bueno, me acaba de entrar el alemán en la cabeza y me olvidé. ¿Y se olvidó la tercera? No, no, pará, no, 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 no. No vendamos, no vendamos. No, no, el tercero es el mejor de todos. Es un tipo que analiza como muy pocos en la Argentina la política, así que es un fenómeno, un referente. Qué bueno. Perfecto. Un gran analista. Así que bueno, las invito a quedarse. Obvio. ¿Se quieren quedar un ratito? ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde vamos a estar mejor que Anza? No, no van a estar en ningún otro lugar mejor que acá en Rivadavia. Quédense ahí en Rivadavia. Entonces, pase formal. Cristina sin vueltas, crónica de una tarde anunciada.